Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí estamos a jueves 24 de noviembre. Hoy, como pueden saber, hoy estamos de manteles largos en Estados Unidos porque hoy se festeja el día de acción de gracias. Y estoy aquí en la cocina porque me voy a poner a comenzar a cocinar. Anoche ya dejé limpia la cocina, dejé todo lavado y todo. Y ahorita también dejé cocinadas las papas, ya las dejé peladas y todo para hacer el puré de papa. Y también voy a hacer el pavo. El pavo lo dejé también anoche aquí, miren. Aquí está. Está en agua con sal para que se le quite ese olor a pavo. Pues es como una choquilloso, no sé cómo le llaman en otras partes, que es un aroma que tiene el sabor de la carne. Pero eso es para que se le quite esa agua con sal nada más. Y este lo dejé desde ayer. Así es que ya está eso. Y me voy a poner a hacer este, voy a hacer un espagueti verde. Voy a hacer unos este, son ejotes con crema de hongos. Y voy a hacer también el puré de papa, el gravy y elote. También voy a a calentar el lotito que ya viene ya listo, ya nada más para ponerlo a calentar. Y eso es lo que vamos a estar cenando hoy. Mi esposo también ayer fue a comprar el pan para comer con eso. Así es que ahorita me voy a poner a cocinar. Así que ustedes me van a acompañar. Pero primero me voy a desayunar. Mi esposo me hizo este smoothie. Y eso es lo que voy a estar desayunando ahorita. Y después de eso me voy a poner a, a este, a cocinar. Porque tengo que empezar desde ahorita temprano. Lo primero que voy a hacer va a ser el pavo porque ese es el que tarda más tiempo. También voy a hacer jamón también, ya me acordé. Así es que ahorita vamos a comenzar amigos. Ahorita déjenme desayunar y ahorita nos vemos. Amigos vamos a comenzar a cocinar. Y lo primero que voy a hacer es sacar el pavo de esta olla. Como les dije que lo había puesto desde un día antes con agua con sal para quitarle ese aroma que tiene. Y lo voy a estar sacando en esta charola. Voy a comenzar a secarlo con unas toallitas de la cocina de papel. Tenemos que secar muy bien el pavo para que le pueda, se le pueda pegar la mantequilla que le vamos a estar poniendo después. Y también los condimentos que vamos a ponerle. Aquí lo estoy picando para que le pueda entrar bien el sabor en la carne y que no nada más quede por arriba el sabor. Le voy a estar poniendo este ajo molido al pavo. Y también le estaré poniendo sal de ajo también. Voy a estar usando mantequilla y esta mezcla de especies que venden en Traders Joe's. Y también ajo y cebolla molida. También le voy a estar poniendo a esta mezcla que le vamos a poner al pavo en la mantequilla. Y después la vamos a estar revolviendo súper bien para podérsela untar al pavo después encima. También estuve poniendo sal de ajo a esta mezcla porque lo demás no tiene sal y solo la sal de ajo pues tiene sal. Así es que vamos a untar muy bien toda esta mezcla adentro del cuerito y por fuera, por arriba, por abajo, por todas partes. Hasta adentro también del pavo vamos a ponerle. Mientras que se está marinando un poquito el pavo ahí, lo vamos a comenzar a hacer el relleno. ¿Qué va a llevar adentro del pavo? Yo aquí estoy cortando unos paquetitos que tienen carne molida. Le voy a estar poniendo tres paquetes de estos. Lo voy a sazonar con sal de ajo y lo voy a tapar. Voy a comenzar a cortar los vegetales y aquí estoy cortando cuatro papas. Y como saben me voy a ayudar aquí de mi cortador para cortar pequeñitas. También voy a cortar manzana. Le voy a poner dos. Y también la voy a cortar en cuadritos en mi cortador. La otra manzana que le estaré poniendo es esta manzana verde. También le voy a estar poniendo zanahorias que también las voy a estar cortando aquí en el cortador. Y déjenme decirles que quedan muy bien cortaditas las verduras. También le voy a cortar apio. Y poquita cebolla. Aquí ya le puse la cebolla y la estoy sofriendo. Le voy a poner adobo goya. Siempre me gusta ponerles este tipo de sazonador cuando hago carne de res. Porque a veces como que le queda el sabor de la sangre o algo así a la carne. Y me gusta este sazonador en particular. Porque siento que le quita ese sabor y queda un sabor súper delicioso. Yo se los recomiendo que usen este. Ya le voy a poner casi toda la verdura que picamos menos las papas. Porque las papas se cocen súper rapidísimo. Así es que le voy a poner todo menos las papas. Lo voy a revolver para que se incorporen todos los sabores. También le voy a estar poniendo aceitunas negras. Pero no le voy a poner toda la lata. Porque solamente comemos mi hijo y yo, el grande. Así es que no le voy a poner tantas por esa razón. Después de un rato le voy a agregar las papas. Lo voy a revolver bien y lo voy a tapar. Y nos vamos a regresar a arreglar el pavo. Que lo voy a estar poniendo en esta bolsa. Que es una bolsa especial para meter al horno. Y para que el pavo quede bien jugoso. Que no quede muy seco. Le voy a poner mantequilla más en todas partes. Aquí al relleno le voy a estar poniendo comino molido. Un poquito nada más. Y también le voy a poner unas hojitas de laurel. Y también le puse nor suiza. Nada más que creo que aquí no lo mostré. Pero también le puse poquito. Lo voy a mezclar bien y lo voy a tapar. Para que se termine de cocinar. Amigos se me estaba pasando. Que le tengo que poner el stuffing. Yo le voy a poner muy poquito. Esto es como pan cortado. Como en pedacitos. Lo voy a poner muy poquito. Porque no me gusta que quede muy grueso. Que quede muy espeso. Muy cargado de pan. Que quede muy masoso. Le pongo muy poquito. Y lo revuelvo bien. Y lo dejo unos 5 minutitos más. Para que los sabores se integren bien. Y también se remoje el pan. Por aquí tengo esta charola. Que está bien gruesa. Está bien viejita. Y ya está bien manchada. De que está viejita. Pero le voy a poner esta otra charola. Que compré en el dólar. Pero se me hace muy frágil. Para el pavo. Porque ustedes saben que pesa mucho. Así es que le voy a estar poniendo esta. Para reforzarla. Pero primero le voy a estar poniendo el relleno. Adentro al pavo. Para que así. Ya nada más la ponga ahí. Porque yo el pavo lo pongo boca abajo. Para que no quede muy seca la pechuga. Yo lo cocino boca abajo. Y cuando ya le falte más o menos. Una o dos horas para cocerse. Lo voy a voltear. Para que agarre un poquito. De doradito por encima de la pechuga. Ahora sí voy a ponerle la mantequilla. Que me quede en este plato. Y ahora voy a poner el pavo. Como les dije boca abajo. Y voy a tapar aquí. Esta bolsa la voy a cerrar bien. Para que así. Ya. Podamos cerrar aquí. Y ya poder meterlo al horno. Yo lo puse así directamente. Solamente con la bolsa. No le puse aluminio por encima. Y lo dejé un aproximado. De cinco horas más o menos. Y le puse tres horas. Boca abajo. Y las otras dos horas. Lo puse boca arriba. Como pueden ver. Aquí ya voy a comenzar a hacer los chiles. Que voy a estar usando. Para hacer el espagueti verde. Son chiles pasilla. ¡Adiós! Gracias. 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 Voy a estar poniendo poquita cebolla picada y también le voy a estar poniendo poquito ajo que ya viene picado así lo compro y lo vamos a dejar que se acitrone nada más es poquito ajo yo compré esta bolsa de ejotes que ya vienen limpios y listos para cocinarse y se los voy a dejar caer al principio pensé en echarle nada más una parte pero después mejor le puse toda la bolsa. Los voy a tapar y los voy a dejar cocinando bajito esta crema es crema de hongos ya viene así así es que se la vamos a dejar caer cuando ya los ejotes están suavecitos vamos a dejársela caer esta viene como bien sólida tenemos que ponerle poquita leche para que se pueda poner un poquito más aguadita que no sea tan espesa. También le voy a poner pimienta porque esto es lo que le da el sabor ese delicioso también le puse poquito nor suiza. En esta cacerola voy a poner a calentar los elotitos que ya los estoy aquí sacando de la lata voy a poner tres latas a calentar y en este otro voy a poner a calentar una lata de gravy. Amigos míos llegó la hora de comer yo ya me bañé ya me cambié y voy a comenzar a servir los platos no les mostré mi outfit ni nada porque la verdad es que yo andaba apurada apurada porque ya mi gente tenía hambre ustedes saben que cuando uno está cocinando se enfoca uno en cocinar y entonces casi no se acuerda uno de comer o no hay tiempo más bien así es que ahorita ya estoy cocinando el pavo déjenme decirles que quedó súper delicioso jugoso y suavecito y me encantó mi esposo dijo que le había gustado mucho y bueno pues a todos nos gustó demasiado. No sé qué pasó con el clic donde grabé cuando estaba preparando el jamón a veces así pasa uno cree que está grabando pero en realidad no me doy cuenta que la cámara no está grabando o no sé qué pasa que no aparece no sé qué pasa pero ya van varias veces que me pasa eso y no me doy cuenta así es que no les grabé cuando estaba yo preparando el jamón pero no es algo de mucha ciencia porque nada más es de ponerle lo que el liquidito que ya trae listo eso es lo único que hago déjenme decirles que todo lo que hice me quedó bien delicioso no es porque yo les esté pues presumiendo diciéndoles demás pero la verdad es que si me quedó muy rico este me gustó muchísimo los sabores y todo y aparte de que teníamos muchísima hambre también estas cebollas que les estoy mostrando aquí le dan un sabor súper especial a los ejotes yo les recomiendo que le pongan estas cebollas porque estas cebollas son como el centro de atracción de el sabor de estas ejotes saben súper delicioso se los recomiendo aquí pueden ver todo lo que estoy sirviendo es todo lo que estuvimos cocinando durante el día que ustedes me estuvieron acompañando vamos a cenar provechito gracias Señor por estos alimentos Padre bendícelos Padre purifica los santifica los Padres que te hagan bien a nuestro organismo Señor bendice a todo aquel que necesita un plato sobre su mesa Padre amado en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y todos los benditos y te agradecemos en el nombre de Jesús Amén 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 ¡Gracias! 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 Espina, espina. Bueno. Mijos, ya por aquí ya son las 11 de la noche. Miren. Ya guardé toda la comida. Solamente dejé aquí el pavo y el jamón. Lo puse aquí el pavo porque aquí se estaba regando. Y el jamón aquí está. Los dejé aquí afuera porque están calientes todavía. Y este, pero ya guardé todo lo demás. Ahorita estoy lavando los trastes. Ya mi esposo está acostado. Mis niños ya también están en el cuarto. Están viendo la tele en el cuarto, pero ya están allá. Aquí tengo estos trastes. Todos estos son sucios, que ya están vacíos. Esto está limpio. Este está sucio, ya pueden ver. Y aquí ya lavé estos. Y aquí estoy lavando estos. Y todavía me faltan estos. Y estos de aquí. Así es que me voy a apurar. Y ya mañana les voy a grabar otro poquito. Porque mañana nos juntamos con la familia de mi esposo. Para el recalentado en la casa de mi cuñada. Así es que mañana les voy a grabar poquito por allá. Buenas noches. Mañana nos vemos. Amigos, esto fue lo que sobró. Las papitas esas, el puré de papa. Jotes también habían en la cacerola otra. Jamón, pavo, relleno. Pais. Este es de calabaza. Este es de plátano. Y por aquí están los postres. Entre ellos tenemos esta ensalada de frutas. Estos macarrones. Esta es ensalada como de gelatina con piña. Este pastel de taxiro. Y estábamos llorando. Yo creo que va a llorar. Y nos olvidas. Es feliz porque no estábamos seguras y si no tío. No nos olvidamos y estábamos llorando. ¿Y que lo pegamos mañana? Sí. O no te estoy diciendo que haría. Ya lloramos. Lloramos. No, en la dos. Yo que mi mamá no te llegaba para la ley. Amigos, espero que este vlog les haya gustado. Espero que sea de su agrado. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye, bye. No, en la dos.